No hubo más gente, fue una experiencia, bueno, única, una experiencia mágica, una experiencia, bueno. Y le dije, bájate los toritos, que soy el que paga esto. Y es la primera vez que siento como que él está en otro mood, que se siente como hasta la buena energía. ¿Qué tal gente? Como siempre espero que estén muy bien. El día de hoy nos toca ser un poco paranoicos, o tal vez no tanto. Pero eso ya lo veremos más adelante, ya que primero toca mencionar otras pequeñas novedades. Empezando por el Rubius, quien el día de ayer estuvo hablando un poco de lo que fue el evento de Fortnite y también del After. Pero vamos por partes, ya que el Rubius primero dejó saber tres invitados especiales que él quería que estuviesen presentes. Pero lastimosamente no se pudo. Y estoy seguro que uno de estos te va a sorprender. Hubo dos personas, ¿vale? Que me hubiese encantado que hubiesen venido. Una era la mini Yamal, que casi. Y la otra persona que estaba confirmada al 100% para venir, y le hacía mucha ilusión venir, y quería venir, e iba a venir, era nada más y nada menos que Roro. Bueno, Roro y Pablo. Al final no pudieron venir porque... ¿Porque Roro le estaba cocinando algo a Pablo? Digamos que estaba Roro atrapada en un sitio, y que Pablo no podía sacarla de ahí. Bueno, esto no fue lo único de lo que habló el Rubius, ya que también comentó un incidente que tuvo con una camarera en la cena posterior a su evento. Por lo que comenta el Rubius, la camarera tuvo actitudes de alzada con sus invitados, por lo que él tuvo que ponerle un alto, dejándole en claro que él estaba pagando todo. Bueno, había una camarera más lerda. No suelo ser así, ¿vale? Pero lo voy a contar. La camarera, sí. Había una camarera que era imbécil. Trataba a todo el mundo fatal. Tenía aire de superioridad, ¿vale? Iba pasando en plan, pasaba por los pasillos y estaba todo el rato en plan de... Con cara de gas, con plan de... Y como hablando mal a la gente, ¿sabes? A los invitados. Y llegó a pasar la tercera vez y le dije, bájate los tonitos, que soy el que paga esto. Y desde entonces... Desde entonces... Desde entonces ya, majísima. Por alguna razón, cambió el chip. Pero mira que no soy de decir estas cosas y... Soy muy... Una persona que... Creo que es algo de la sangre noruega, ¿sabes? En plan que me callo mucho las cosas y... Y no suelo decir nada. Pero... Esa tía estaba siendo una completa borde y capulla con todo el mundo. Es que era muy mala, tío, con la gente. Con la gente, además, que lo estaba pasando bien y tal. Que yo entiendo. Yo entiendo por qué lo he visto, ¿sabes? Hay gente que trata muy mal a los camareros y están todo el rato gritándoles, hablándoles mal. Sudando. Hablándoles al oído, en plan de... Pero nadie le estaba haciendo eso, tío. Estaba todo el mundo supercivilizado. Ahora nos vamos con Grefg. Quien al parecer está en conversaciones con Epic Games para ver si arregla la cara de su skin. Ya que, bueno, no se parece a él. Y en los últimos días ha sido foco de muchas. Pero muchas críticas y memes. Y en el torneo del Rubio se lo vio con el nombre Fix My Skin. Cosa que en español significa arregla mi skin. Aunque según Grefg, ese nombre ya lo tenía desde hace mucho tiempo. Recibió críticas de parte de la comunidad angloparlante. En donde lo tachaban de mal agradecido ya que se supone que Grefg dio el visto bueno para que salga su skin. Así tal cual. Y ahora se está quejando. Pero Grefg argumenta lo siguiente. Si cambian mi skin, amigo, y me cambian la cara, ya podemos literalmente montar una fiesta a todos. Que yo solo cambiaría la cara, os lo juro. Lo demás, obviamente, puede ser mejor y pasa el tiempo y se hacen cosas más guapas en Fortnite. Pero creo que es lo guay, tío. Que estés orgulloso de lo que hiciste. Menos la cara, que obviamente nunca hemos estado del todo contentos. Ayer, por ejemplo, muchos guiris se hizo un poquito viral en la comunidad inglesa. Que yo estaba jugando el torneo con el nombre de Fix My Skin Boys. Se creían que me lo había puesto para el torneo de Rubius. Y yo realmente tengo ese nombre desde hace bastante. Y muchos guiris estaban poniendo, guau, qué desagradecido. Qué nombre más disrespect de la skin. Y sobre todo muchos decían, pero a ver, ¿cómo puede estar diciendo que arreglen su skin si él mismo aprobó el diseño de su skin? Obviamente yo di el ok a salir con esa skin. Pero porque llegó un punto que era salir con esa skin o no salir. Yo vi la cara y dije, lo peor de la skin es la cara. Y esto se lo dije a Epic. Con quien yo hablaba en ese momento. Y Epic básicamente me dijo, pues eso, que era lo que había. Entonces yo tenía dos opciones. O salir con la skin, con la cara que no se parecía a mí. O no salir con la skin. ¿Qué hubierais hecho en mi caso? En resumen, ¿era esta skin o nada? Y bueno, creo que está justificada la decisión de Grefg. Pero él también reveló que tuvo una conversación con Epic. Aparte de otras cosas con respecto al meme. O sea, yo en ese momento, imaginaos que digo, Epic, yo no voy a salir con esta skin. ¿Vosotros creéis que me hubieran cambiado la cara? O sea, yo ya la había pedido muchas veces. Y yo decía, la cara es rara. Hubiera perdido la posibilidad de tener una skin en Fortnite. Entonces para mí eso sí que era duro. Entonces obviamente, yo di el ok a salir con la skin, coño. Si la presenté yo mismo. Pero a sabiendas que había habido algo que no podía cambiar. Pero a ver, ¿por qué un chaval está diciendo en un torneo con el nombre Fix my skin, arreglad mi skin, si él mismo dio el ok? Claro, jódete. Obviamente di el ok. Pero es que no dar el ok hubiera significado no tener mi skin en Fortnite. Y ayer tuve una conversación con Epic sobre eso. Pero nada, chicos, es una conversación privada. Es que hay que dejar estar el tema y tampoco... Aparte que mucha gente cree que lo de la skin viene de mí. Y yo simplemente soy un reflejo de lo que la comunidad ha opinado sobre mi skin. Y es una puta mierda la cara. Obviamente no. Yo presenté la skin lo mejor que pude. El tema está en que la comunidad empezó a reaccionar de una forma. Y cuando la comunidad reacciona de una forma, tú tienes dos opciones. Cundirte con ello o reírte de la situación. Porque no te queda otra. Y yo obviamente he optado por abrazar el meme y tratarlo así. Aunque hay una parte interior que obviamente le duele. Porque es uno de los proyectos de mi vida. Pero es lo que hay. Pero pregunta. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Está claro que yo también hubiera tomado la misma decisión que Gregorio. Para no perder la costumbre de estos días, hablaremos de Westcall y Juan Guarnizo. Ya que cada vez se acerca más esa reconciliación. Y es que ambos hablan indirectamente. Ya que lo que uno dice, el otro lo reacciona. Y así sucesivamente. Recordemos unas palabritas que dio Juan Guarnizo con respecto a sus interacciones con Westcall. Muchachos, ustedes tienen que entender que yo soy parte de cierta manera del staff. Yo estoy para ayudar y hablar con todo el mundo. Si se me dio esta oportunidad de estar en la serie como estoy. Para precisamente interactuar con toda la gente que quiere interactuar conmigo. O con la que yo quiero interactuar. Este clip fue reaccionado por Westcall. El cual argumentó que se viene la prima de Juan Guarnizo. Y que nunca antes había sentido esa buena vibra que está sintiendo ahora con su nuevo mejor amigo. Yo siento que, o sea, yo lo siento, no sé, yo lo siento, huevón. Porque el problema que yo he tenido con Juan Guarnizo no ha sido un problema de, o sea, ha sido un problema de mucho tiempo. ¿Sí me entiende? Y yo siento que es la primera vez que veo que él está como en otro mood, bro. O sea, como que está en otro mood. Él, él, él en general gonorrea. Porque yo, la verdad, yo lo digo, yo siempre he estado abierto a joder, a chimbiar, a hablar, a arreglar. Yo siempre he estado melo, ¿sí me entiende? Y es la primera vez que siento como que él está en otro mood. Que se siente como hasta la buena energía. La verdad. Yo creo que va a empezar el prime video de este socio. Y bueno gente, llegamos al momento conspiranoico. Ya que en redes, como de costumbre, se pegan una que otra fumada. En esta ocasión, en una de esas páginas de comunidades para dar opiniones y cosas así. Publicarían una teoría bastante curiosa. En donde relacionan a Auronplay con Cristinini. Si quieren chisme, la niní y el playa subieron foto de las mismas vistas a su Instagram. Y la verdad que para empezar, estas vistas no se parecen en nada. Aparte de que en todo caso, como fue el torneo del Rubius. Muchos streamers podrían haberse alojado en el mismo hotel. Así que esto es una fumada total. Pero como a la gente le gusta shippear, buscan la mínima cosa. Aparte que un día después de estas historias de Auronplay, él mismo junto a Perchita dejaron saber que en la noche habrían salido a comer junto con el Kun Agüero. Ayer cenamos con el Kun, o sea, literalmente el Kun, él y yo. Sí, sí, los tres, ya está, no hubo más gente. Fue una experiencia, bueno, única. Una experiencia mágica, una experiencia, bueno. ¿Cómo la definirías? En serio. Surrealista, es la palabra, surrealista. O sea, el Kun Agüero, yo y Perchas en un restaurante peruano. Sí, sí, un peruano está bueno, eh. Hasta las una y media de la mañana. Hasta las una y media, dos de la mañana, sí. Los tres. Hablando de la vida. Una cosa, bueno, cosas que no te esperan, la verdad. Hablando con el Kun Agüero de la vida. De la vida, de la vida. De la vida, gente, de la vida, sin más. Por lo que este shippeo es algo absurdo por el momento, a no ser que Auronplay quiera pegarles un paseo a todas las streamers. Pero, ¿quieren ver una fumada más grande? Bueno, yo mejor me voy, como Ari Gameplay se fue al sentirse incómoda con el Kun Agüero. Pero antes, un agradecimiento especial a los miembros del canal. Muchísimas gracias por apoyar. Y recuerda que si quieres aparecer aquí y entre los videos, te puedes unir a tan solo 50 centavos de dólar. No olvides suscribirte, ya que la mayoría de las personas que ven estos videos no están suscritas. Dale, que no te cuesta nada. Si te gustó el video, apóyame con un like, que no te cuesta nada. Y a mí me ayuda muchísimo y me haría muy feliz. Nos vemos en un próximo video. Que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche, dependiendo a la hora que vean esto. Gracias. 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 Gracias.